Cinco millones en dólares por el millón pagaba No saben quién puso dedo, por eso hay lluvia de balas Dicen que aumentado tío, quiere el control de la plaza Como lo cuenta la vea, que en un yate se paseaba Bonito Don Conidey, con bandera americana Seguro que había poder, entre los güeros paseaba San Diego, tú eres testigo, que también hay corrupción Los gringos no son amigos, también cometen traición Seguro la recompensa se quedó en esa nación En la ciudad de Tijuana, muy caliente está la raza Andan perdiendo terreno, se debilita la mafia Dicen que el mayor zampada, por Mexicali la pasa Piden cadena perpetua, por delitos que le achacan Túneles que hay en San Diego, por traficar y drogas y armas Por ser hombre peligroso, un gran capó de la mafia San Diego, tú eres testigo, que también hay corrupción Los gringos no son amigos, también cometen traición Seguro la recompensa se quedó en esa nación